¡Ay, Sara! Le apretó más su trasero sintiendo la humedad de su mujer y el calor reventar de su miambro viril. Cariño, no sabía que fueses tan fogosa. Un movimiento de su mano le indicó que se quitara de encima, lograba levantarse y va al baño para lavarse y luego regresa nuevamente a su sillón. Retomó el periódico que yacía al lado buscando en donde había dejado la lectura y dice Pero me temo que no puedo seguir más tiempo sin presentarme en la oficina. Los negocios no se pueden descuidar por mucho tiempo. Cariño, pero si casi no pasas tiempo con la familia dirigiéndose hacia el cuarto de baño. Mañana sin falta debo volver. En la habitación de Candy los ánimos eran otros. Muy a pesar de la rubia había empezado a prepararse para salir a la ópera con Archie. No estaba segura si era buena idea. La última vez que fue, aún no era New York. Y fue la peor noche de su vida. ¿Lista Candy? ¿Puedes pasar a ducharte? Gracias Dorothy. ¿Ya decidiste que vas a ponerte? Se preparó al lado de ella. Ya se preparó al lado de ella. Al ropero abierto de par en par. No, aún no, es que no estoy segura. No creo que sea buena idea de ir. Si gustas ya lo busco yo mientras te das un agua. Gracias. Dejó en manos de la joven la elección de su vestimenta y fue a ducharse. Ella escogió un vestido verde perla, escote en B, de manga larga y falda amplia. Cuando terminó Dorothy procedió con lo demás. Ajustando el corpiño hizo el lado azul de su cintura y cepilló su cabello con delicadeza. La sujetó en su cola alta con una cinta. Adornó su cuello con un hermoso collar de piedras engarzadas en basa de plata y una perla en forma de lágrima en el centro. Tenía unos arcillos de perla rodeada de diamantes y como complemento un abanico de plumas y guantes de seda. Ya seas lista. Has quedado preciosa. Gracias Dorothy. La rubia se vio de pies a cabeza su nueva apariencia sorprendida por el cambio que lograba en ella. Su amiga será mejor que baje ahora. Ya no haga esperar a Archie. Está bien. Sale de su alcoba hacia el pasillo llegando hasta las escaleras y descenderlas sosegadamente. En esos momentos sale de despacho George junto a Archie quienes se percataron de la presencia de la rubia y se acercaron a encontrarla. Mira, estás preciosa, Candy, dijo Archie. Gracias, Archie. George Butler. ¿No? Veo que estáis listos, le diría Marcos, que se prepare. Luce usted muy hermosa. Gracias, George. Bien, pues vamos, Candy. Le ofreció su brazo y caminaron juntos hasta llegar al coche. Se despidieron del administrador para dirigirse hacia el teatro Tivoli. Chicos, chicas, una pequeña pausa. Hay dos George. Hay tres George. Uno es George de la selva. Ojo. George de la selva. Otro es George, o sea, el asistente de Albert. George, ven, pequeño. Mira, tráeme a la tienda unas gominolas. Sí, señora, a la orden. Ese es George. Me imagino que es George Johnson. De Johnson y Johnson. George Johnson. Y el otro es George Butler. George Butler es el George que está enamorado de Susana Marlowe para que no piense en que ella se quedó con George. El George de Albert. O sea, pequeño. Mira, ajustame estos negocios que tenemos que hacer esas inversiones para que todo triunfe perfectamente. Porque el clan Andri va a prosperar, pequeño. Sí, mi señor. O sea, que hay tres George. El George de la selva todavía no ha aparecido. Bien, pues vamos, Candy. Le ofreció su brazo y caminaron juntos hasta llegar al coche. Se despidieron del administrador para dirigirse hacia el teatro Tivoli. Fueron de los primeros en llegar y poco a poco empezaron a presentarse a más espectadores. Llegando a la entrada, Archie le dice que le esperó unos minutos mientras deja hablando a la rubia con conocido de la fiesta de presentación. Fue corriendo al coche y salió a toda prisa en dirección a la casa de Gloria. Cuando llegó, llamó a la puerta y vio a una radiante mujer ante él. Su boca se abrió y le era difícil coordinar palabras. Hola, Archie. Pensé que ya no llegarías. Eh, eh, estás preciosa. Ah, gracias. Y el rubor inundó sus mejillas. ¿Vamos? Nos la ayudó a subir al vehículo y regresó al lugar donde había dejado a Candy, por cierto. Quiero que conozcas a alguien, es muy importante para mí y espero que podáis congeniar. ¿A quién? Pronto lo sabrás. Llegaron al lugar, ya muchos de los asistentes estaban tomando sus respectivos lugares en las butacas delanteras. Los espectadores esperaban atentos al movimiento del telón, mientras que las damas movían sus abanicos cantorosamente para disimular sus confidencias en los palcos que ya estaban ocupados. También se podían apreciar cómo intercambiaban palabras, saludos, y la rubia ya no estaba en su lugar que le había dejado anteriormente. Supuso que ya estaría en su palco, subieron los escalones del lado derecho del salón y caminaron por el corredor hasta llegar a la puerta número 12. Al entrar Archie saluda, Hola, perdona la tardanza, pero ya estamos aquí. Hola, Archie. Y se giró para recibirlo. Había estado observando con sus gemelos la distancia, la cortina sobre el escenario, las luces que iluminaban en lugar los palcos y sus ocupantes, pero lo que realmente le sorprendió de todo fue ver a la dama que colgaba del brazo de su primo. Candy, quiero presentarte a Gloria. Gloria Freeman, mi novia. Gloria, ella es Candice White Andry, mi prima. Mucho gusto, señorita Andry. El placer es mío, señorita Freeman, aceptó la mano que le ofrecí a la joven sin duda. Estaba nerviosa, pero por favor llámame Candy. Está bien, Candy, tú puedes llamarme Gloria. Ella trabaja en la biblioteca en la Universidad de Chicago desde hace dos años. ¿Es en serio entonces debo suponer que fue ahí donde se conocieron? Sí, su primo es muy asiduo al lugar por el placer de estudiar y prepararse en sus parciales. Sí, claro, ¿y desde cuándo sois pareja? Desde esta misma tarde, dijo orgulloso Archie. Pues felicidades, les deseo lo mejor. Gracias, señorita. Digo, Candy. Tomemos asiento. La obra va a empezar. Las dos damas se sentaron juntas y el castaño al lado de su chica. Las luces comenzaron a desaparecer y un foco iluminó el centro del escenario que había quedado descubierto mostrando el montaje de una vieja... Londres. Eso fue suficiente para distraer a Candy. Ella confundió el personaje principal con el dueño de sus tormentos. Varón de cabellos castaños largos, vestido de Romeo intenso, apasionado. Un Romeo posesivo y celoso en la segunda colina en el colegio y su mirada fría. Ese mismo Romeo camuflándose en las calles de Chicago junto a una hermosa rubia. Un Romeo cargando en brazos a la misma mujer bajo la nieve sin siquiera atreverse a mirarla a los ojos. Esa mirada puede sentir en ese mismo instante como si lo estuviese haciendo. ¡Bella! ¡Luce tan bella! Toda una dama trasquedaron los días donde ambos corrían por los campos del Real Colegio San Pablo. Ella vestida de uniforme blanco y sonriente. El de negro sonríe dulce y abiertamente le llama por su nombre y se sienta a su lado junto a la garama y le pide hacer un picnic. Tiene la mirada soñadora, sus hermosas y grandes gemas verdes destilan ingenuidad. Le gustaba pasar el tiempo con la joven, no estaba seguro en qué momento, pero fue ahora que había dado cuenta de los días en compañía de Candy eran mejor. No le importaba que sus padres estuviesen separados o que no le quisieran, simplemente quería estar cerca de ella. Pero ahora que vuelve al presente debe tener bien en claro lo que va a hacer, porque desea que vuelva a estar a su lado y en sus manos estaba a conseguirlo. Terry ni siquiera prestaba atención a la obra que se estaba desarrollando tan majestuosamente. Simplemente tenía los ojos puestos en la bella señorita de cabellos robios. Ojos verdes y pecas en la nariz. Sentado en el palco frente a él, no utilizaba binoculares, pero estaba más que seguro que era ella. Pudió reconocer la figura de Candy en cualquier lado, tal como ahora. Con su mente y visión, juega a recorrer la figura de la joven como si estuviese a su propio lado. El primer acto llegó a su fin, el telón cayó nuevamente y las luces volvieron a la estancia. Gloria, los asistentes se levantaban para ir al salón, al comedor, los detalles de los actores y el desarrollo de la obra en el palco de los Andry. La rubia se limpiaba la lágrima que había rodado por su mejilla debido a las propias emociones. Han estado magníficos los actores, es muy buena obra. Gracias por haberme invitado, Archie. Me alegro que te guste, Gloria. Dice depositando un beso en la palma de su mano. ¿A ti también te ha gustado, Candy? Ah, sí, es buena obra. Disimula su dolor, así que levanta la mirada hacia las estancias frente a ellos. Gloria, me acompañas un momento. Quiero presentarte a unos amigos, Candy. No te importa que te dejes solo un momento, ¿verdad? Pero la rubia no contestó. Estate quieta. En su mismo lugar, así que la pareja sale del palco. Desde su lugar pudo ver como la pareja salía de la estancia, se puso en pie y salió del lugar. Con paso firme, pero con los nervios a flor de piel. Las manos le sudaban y sentía que el piso bajó sus pies es de goma y que de un momento a otro puede caer. En arena movediza, siente que el pasillo ante sus ojos se hace cada vez más largo y que nunca tendrá fin. Hasta que finalmente se halla frente a la puerta. Número 12 La figura frente de sí parece tener vida propia. Cuando quiso coger el picaporte, sentía como si se moviera del lugar. Cerró fuertemente sus ojos, respiró un par de veces, abre y cierra la palma de su mano como para liberar la atención y finalmente decidió abrir la puerta. Giró el pomo hasta que escuchó hacer clic y cederle el paso. La única luz que había en el lugar era la que entraba desde su puesto, proyectando su sombra hacia el interior. Dio un par de pasos más y saludó. Buenas noches. Al no recibir respuesta alguna, buscó encender la luz para ver mejor. Cuando revisa el par de filas de asientos frente de sí, se percata que el lugar está vacío. En la casa de los Ligan, los esposos junto a su hijo se reunían en el comedor para compartir un tiempo en la familia. Aparte porque, curiosamente, a Sara le había metido que ahora sí se parecía buena idea que bajaran al comedor a pasar tiempo juntos. Cuando ingresaban al lugar, se llevaron un susto de muerte. Buenas noches, querida familia, dijo una voz grave que los recibía sentados en lugar de la cabeza de la familia y los apuntaba con un revólver. Sara se asustó cuando lo vio. Con la mano tapaba su boca para opacar el grito. ¿Qué haces aquí? Su semblante se puso serio ante el intruso. Su hijo también se había puesto en posición de alerta. Tranquilo, socio. Solo virá a llevarme lo que es mío. Se ponía de pie a la vez que bajaba sin dejar de apuntarles. No hagáis ningún movimiento extraño o no dudar en disparar. ¿Qué quieres, Mark? ¿Cómo escapaste de la cárcel? Tranquilo, hijo. Eso es lo de menos. Ahora ven para acá. No, ¿qué le vas a hacer? Déjalo, insistía reteniendo a su hijo del brazo. Cállate. Ya te dije que solo vengo por lo que es mío. ¿Y qué tiene que ver mi hijo en todo esto? ¿Tu hijo? No me hagas reír, pobre infeliz. Todo este tiempo has vivido engañado, Neil. Ven aquí. Vuelve a exigir. Tu queridísima esposa no es tan honesta contigo como te lo imaginas. Ven acá. Agarrón y el brazo tirando de él para ponerlo a su lado y apuntarle con el arma en la cabeza. Todo este tiempo ella ha sido... ¡Cállate! No me grites porque yo también sé hacerlo muy duro. No pienses que seguiré guardando más tus mentiras. Es hora de que mi socio sepa la verdad. ¿A qué te refieres, Sara? No le hagas caso, Raymond. No creas nada de lo que él te dice. Oh no, querida. Esta vez no pienso callarme de una vez por todas. Le diré a tu marido la clase de mujer que eres. Infeliz. ¿Cómo se te ocurre meterte con mi madre en tus sucios asuntos? Estás en la ruina. Y si la policía te coge, será tu fin. Decía Nilligan. Oh no, hijo. No me van a pillar nunca. Nos iremos de este país para rehacer nuestra vida. No soy tu hijo, maldito bastardo. Quieto. No juegues con tu suerte. Claro que eres mi hijo. Sara, diles a todos la verdad. Lo que hay entre nosotros. No sé de qué me hablas. Deja de fingir de una buena vez. Furcia, tu mujer, Ligan. Llevas siendo mi amante desde antes que te casaras con ella. ¿Cómo? ¿O acaso no te preguntas, Nill? ¿Qué? No te metas conmigo. ¿Acaso no te preguntas, Nill, por qué eres tan malo? Porque te llene la maldad mía, papá. Así como lo oyes, querido socio. Tu mujer te ha engañado todos estos años. Cuando parecía ser la esposa fiel y perfecta ante ti, a la alta sociedad, era mi ardiente manceba. Yo fui quien le enseñó todo en la cama. Hacer el torbellino, la batidora, la licuadora, el salto de la pulga, el borde cama. Es, mejor dicho, todas las especies de Kama Sutra que encuentras tú. ¿Cómo complacer a un hombre y disfrutar sintiéndose viva y amada entre mis brazos? Cállate. Sara, ¿de qué estás hablando, este hombre? Habrá un remolino de emociones en su interior, rabia, sorpresa, ira, desprecio, incredulidad, etcétera, 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 etcétera. Es verdad, todo lo que te digo. Ella no quería casarse contigo. Su madre le obligaba a ese matrimonio concertado. Y cuando se enteró que estaba embarazada, no quiso ir conmigo. Decidió que tu dinero sería mejor, mejor padre que yo. Esto es inaudito. ¿Cómo te atreves a soltar esa sarta de mentiras? No son mentiras, todo es verdad. Mira la cara de tu madre. Está pálida y su mandíbula tiembla. ¿Ves su sueño fruncido? Está a punto de estallar. Le susurró al oído. Sara, dime que todo esto es mentiras. Pero en todos sus ojos se presentaban las imágenes de los últimos días juntos. Ella siendo tan osada en la cama, las pocas veces que entraba en su alcoba fue para cumplir con su deber marital y las de días que siempre estaba afuera por su trabajo. Dile, cariño, cómo te hago gemir en mis brazos. Y dime cómo me suplicas todos los días por que te haga mía incluso sobre el escritorio de la oficina de Ligan. Dime cómo te pongo y le hago la inyección de la pulga colgante o del salto del mecqueque. Dime, explícale. Dile que yo soy el que te hago el trompo girador. Yo soy el que te hago la pantera coja. Dile. Eres un asqueroso. Le dio un golpe en la boca del estómago con su codo haciéndole doblar del dolor para que soltársela agarre. Oportunidad que buscaba para ser libre y echar a correr, pero sintió un estallido ensombrecedor. Ardor y calor en su pierna derecha reflaqueaba y cae al suelo. No, pero ¿qué haces? No, te avisé que te quedarías. Yo te dije que te quedarás quieto, hijo mío. Mira lo que me has hecho hacer. Se acercó a él para tirar del cuello de la camisa y alejarse de los Ligan. Hijo, deja a mi hijo, Mark. Está herido. Quieto. Ya te dije que vengo por lo que es mío. Él es mi hijo. Basta, por favor, grita Sara. Presa de la desesperación, tenía el rostro marcado por la lágrima. Quita tus asquerosas manos de mi hijo. ¿Acaso no te imaginabas, Neil? ¿Por qué había nacido tan malo? Si te comparo con tu hermana, tú no eres tan malo porque eres mi hijo. Y todavía no aprendes, ¿eh? Déjalo, él no es tu hijo, no lo es. Finalmente explotó. Los hombres la observaban sorprendido, dijo el senón Ligan. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se te puede ocurrir? Él no es tu hijo, Neil es un legítimo Ligan. Mientes. No, no es mentira. Te lo prometo, mi amor. Suplicaba mirando hacia su marido e hijo. Esto que no pasó es apercibido para Ligan, sin duda. Alguna a ella le había engañado. Mark, él no lo es. Eso quiere decir que... Sus ojos se abrieron por el pánico, las imágenes de la pelirroja llorando y maldiciéndole a aquella mañana en que había robado su virtud. Lo hizo tambalear, había violado a su propia hija. ¿Qué, qué? Elisa, ella es... Eres un mal nacido. ¿Cómo fuiste capaz de hacer daño a mi hija? Confiesa de una vez, ¿es Elisa mi hija? Todos los presentes contuvieron el aire a la espera de la respuesta. Al señor Ligan, el corazón le dio un vuelco de solo pensar que su niña no fuese de él. Para Neil todo eso le parecía endemoniadamente irreal. Su madre, una cualquiera y ahora su hermana en medio hermana. Se sobresaltó al escuchar el grito de su agresor. ¡Dímelo! No y no. Mil veces no, maldito idiota. Ni uno de ellos es tu hijo. La rabia estaba impregnada en cada una de sus palabras. Su mirada se había endurecido y sus puños cerrados como piedras. Nunca nacieron en ni uno de tus bastardos, dijo el señor Ligan. ¿Cómo dices, maldita cretina? ¿Cómo te atreves? Dio un par de pasos para acercarse a ella. Y le apuntaba a su pecho. ¿Qué quieres decir con nunca? Mi madre me obligó a interrumpirlo antes de casarme. Se dio cuenta que nuestra relación y el embarazo. Me dijo que no fuera estúpida echar a perder mi futuro por un infeliz como tú. Después que nació Neil también quedé embarazada de ti nuevamente. Pero tuve un aborto natural. Luego vino Elisa, pero ambos son hijos propios de mi marido. No tuyos, no llevan tu sangre. ¿Cómo te atreves? Volvió a cargar el gatillo dispuesto a terminar con la vida de esa mujer. Su odio traspasaba los límites. Se merecía su perdón. Ni seguir respirando. Muere.